¿Te cuento una historia? Es la historia de una huérfana de una tierra lejana a la que enviaron a vivir a una casa misteriosa. ¿Y si te dijera que descubrió un lugar mágico? Un lugar secreto. ¿Me creerías? Si me causas alguna molestia, te enviaré a un internado de inmediato. Sabía que ocultabas algo. En este jardín ocurren cosas extraordinarias. ¿Crees ahora en la magia?